Parchimino, porque Nicola Porchela le hace el grandísimo favor al señor Juan Osorio Y no me diga que no, de llenarle su show de aventurera Porque pese a que ya se ha estrenado, ya tiene unas semanitas ahí Que según esto ya lo puedes ir a ver, pero la gente no quería Pues yo creo que les llegó mal la información o algo Porque casualmente el día de ayer que Nicola debutó en este show Casa llena tú Hasta la Wendy Guevara tuvo que ir a levantarles el evento Entonces que les digo, en lugar de decir si la regué Pues quieren hacer estas estrategias Pero mira, vamos con la imagen chino Estrategia falsa Aquí se ve, miren este que está aquí Este que está así por atrás Este es mi Nicola Porchela Mi precioso, hermoso Nicola Porchela Levantando el evento con solo aparecer Es que no tiene que hacer nada, simplemente estar ahí Y ya es, levanta el evento, ya es hermoso Y pues todo esto, súmale que sí bailó, que sí interactuó y todo Oye, mira, pero que, digo, se sentirá gacho o no Vente para acá Chimino Y disculpen que no se ve de primera calidad Pero, este, pues yo no iba a pagar el boleto, ¿verdad? Se sentirá gacho o no Que por ejemplo, ayer el Nicola Cuando, justamente en la foto que les enseñas Ya ves que se escucha que le empiezan a aplaudir Empiezan a gritarle y todos, Nicola, Nicola Y digo, ay, sus compañeros no se sentirán de changos Llevamos un mes dando X, ¿no? Llevamos empezando función Irina Baeva diciendo, tengo un mes dando función Y solo me aplaude el Emilio Y este vato llega Y de la nada por estar parado Nomás porque se voltea Y a todo el mundo le aplaude Es más, se me hace que hasta el Emilio y la novia Este, no, ayer fue la primera vez que fueron al show Y los más entretenidos los grabó la Wendy Pero mira, vamos con esta otra imagen, Chimino Este, donde ya vemos al Nicola Ve, o sea, él el dueño del show Y quiero que vean alrededor Ya se ve lleno No como las imágenes que les traje en los otros videos En el debut Donde supuestamente, pues con mayor razón Tendría que estar así full No, mijos, pues ahora sí Ya llenó el Nicola Ahora sí Ese pacomio Ahora sí, el Juan Osorio Ya puede estar restregándole en la cara a todo el mundo Que llenó el evento Pero pues la verdad Mínimo que espero Que mínimo el Nicola gane más que todos juntos Porque es el que llenó O sea, casualmente Y miren, no me consta tal vez Porque no fui a preguntarles a los que fueron Oye, ¿y por qué estás aquí? ¿A quién veniste a ver? Pero creo que es muy obvio Vente para acá, Chimino Creo que sí fue muy obvio Que pues tiene ya tiempo Por lo menos unas que dos semanas Este show Bueno, más o menos Unas semanitas O un mes, algo así No recuerdo con exactitud El tiempo que tiene Y aparte no sé cuándo ustedes vayan a ver este video Pero lo que sí es seguro Es que a partir de que se presentó Nicola O sea, en este debut Ya casualmente casa llena Casa llena, corazón contento Y pues bueno, Nicola Ponte listo Ponte listo Espero que estés ganando lo suficiente Como la estrella que fuiste Porque ni siquiera Digo, Daniel Elvitar Muy precioso Muy hermoso de su corazón Pero pues tampoco él logró Este, que se llenara este show Entonces, pues bueno Vamos a estar pendientes De qué sucede A lo mejor nada más por ser el debut Las Nicolitas dijeron Hoy sí pagamos Pero también hay que ver Si el Nicola va a soportar Levantar el evento Todo este tiempo O sea, también No sé Pero bueno Ustedes déjenos en los comentarios Su bonita opinión Si creen que sí tiene algo que ver O si no Y también recuerden dejar aquí Su bonito like Compartir y suscribirse a este canal Córtale ¡Gracias!